1, 2, 3, 4 Alquimia La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy negro, negrito, con la boca colora Porque soy negro, negrito, con la boca colora Negro que baila caliente Negro que suena el tambor Negro que toca fumando Con ritmo en el corazón Negro que baila caliente Hay negro que suena el tambor Negro que toca fumando Con ritmo en el corazón Si negro nací, nací Porque así lo quiso Dios Si negro nací, nací Porque así lo quiso Dios Te invito para que bailes También como bailo yo Te invito para que bailes También como bailo yo Negro que baila caliente Negro que suena el tambor Negro que toca fumando Con ritmo en el corazón Negro que baila caliente Hay negro que suena el tambor Negro que toca fumando Con ritmo en el corazón Negro que baila caliente Hay negro que suena el tambor Negro que toca fumando Con ritmo en el corazón Negro que baila caliente Con ritmo en el corazón Arquínea Zongole de a Borondongo Borondongo le de a Benabé Benabé le pegó a Muchilanga Le echó burundanga Le echó a los pies monina Zongole de a Borondongo Borondongo le de a Benabé Benabé le pegó a Muchilanga Le echó burundanga Le echó a los pies monina Y Zongole de a Borondongo Borondongo le de a Benabé Borondongo le de a Benabé Benabé le pegó a Muchilanga Le echó burundanga Le hincha los pies monina Y Zongole de a Borondongo Borondongo le de a Benabé Benabé le pegó a Muchilanga Le echó burundanga Le hincha los pies ¿Por qué? Porque Zongole de a Borondongo Porque Borondongo le dio a Benabé Porque Borondongo le dio a Benabé Porque Bernabé le pegó a Muchilanga Y porque Bernabé le pegó a Muchilanga Porque Muchilanga le echó burundanga Porque Muchilanga le echó burundanga Le echó burundanga Le hincha los pies Porque Zongole de a Borondongo Porque Borondongo le dio a Benabé Porque Borondongo le dio a Benabé Porque Bernabé le pegó a Muchilanga Y porque Bernabé le pegó a Muchilanga Porque Muchilanga le echó burundanga Porque Muchilanga le echó burundanga Le echó burundanga Le hincha los pies Abán Belén Practica el amor Defiende al humano Porque siendo hermano Se vive mejor Abán Belén Practica el amor Defiende al humano Porque siendo hermano Se vive mejor Burundanga Abán Belén Abán Belén Abán Belén